Ya, hoy vamos a continuar con otra prueba de hipótesis, ahora sobre la diferencia de medias. En la anterior clase habíamos visto ya sobre la diferencia, sobre la media como tal, ¿no? La prueba de hipótesis sobre la media, donde habían al menos tres casos, asumiendo que la varianza es conocida, cuando la varianza era desconocida, pero podemos, pero la muestra era mayor a 30, y el otro caso cuando la varianza era desconocida, pero la muestra era menor a 30, ¿no? El paraguas de muchas de esas variaciones es básicamente la distribución normal, cuando la muestra es mayor a 30, podemos utilizar el teorema del límite central, y cuando la muestra es menor a 30 y desconocemos la varianza, la distribución TED-STUDE nos venía a ayudar, aunque el supuesto detrás de la TED-STUDE es un tanto fuerte, ¿no? La idea de que la TED-STUDE exige que la distribución, o bueno, que los datos se comporten como una variable normal, ¿no? Ya, entonces, esta nueva prueba que vamos a ver ahora es la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias, en el entendido que nuestro objetivo ahora es trabajar con dos poblaciones, y queremos hacer algunas suposiciones respecto al comportamiento del promedio dentro de estas poblaciones. Tenemos que igual tener en mente que tanto la población 1 como la población 2 que estamos observando, nosotros estamos observando la misma variable de interés, ¿no? Dentro de las poblaciones de estudio, ¿no? Esa es una característica importante. Ya habíamos visto antes diferencia de medias, principalmente para los intervalos de confianza, pero ahora la vamos a ver para las pruebas de hipótesis. Estamos trabajando con dos poblaciones independientes, eso es algo igual importante que recalcar, ¿no? Estas dos poblaciones no tienen ningún tipo de relación, ¿no? El comportamiento de una no altera el comportamiento de la otra, ¿no? Son poblaciones independientes, y este principio es importante porque es el que nos permite, de alguna manera trabajar con, o construir las varianzas, ¿no? Principalmente porque la propiedad de las varianzas en dos, bajo dos estimaciones, no siempre que sean independientes, es mucho más fácil de trabajar si es que existiera alguna relación, ¿no? Entonces, un supuesto importante en este caso es que las dos poblaciones de estudio son independientes, ¿no? Las dos poblaciones de estudio son independientes. La prueba de hipótesis que nosotros queremos plantear nuevamente siempre está basada en la igualdad, ¿no? La hipótesis nula, ¿no? Siempre basada en la igualdad. Y partimos de la idea de que el promedio de la población 1, ¿no? El promedio de la variable que se está observando dentro de la población 1, es exactamente igual al promedio de la población 2, ¿no? Las medias de estas poblaciones son iguales. Versus una primera hipótesis alternativa, que sería la de, distinto de, digamos, ¿no? El promedio de la población 1 es distinto al promedio de la población 2. Pensando en pruebas bilaterales, ¿no? Que es lo más común inicialmente. Aunque las pruebas unilaterales ya plantearán una idea de mu mayor a mu2, o mu menor a mu2, ¿no? En este caso estamos enfocados en la prueba bilateral, ¿no? Donde, como una hipótesis alternativa, tenemos la idea de que las medias no son iguales, ¿no? Como un ejemplo de esto, fácilmente podría ser que tenemos los dos paralelos de la materia, como poblaciones de interés, ¿no? Paralelo 1, paralelo 2, paralelo a, b. Y nuestro objetivo sería, por decir, contrastar, ¿no? Tenemos la hipótesis de que el promedio de notas del primer parcial, bueno, sí, el promedio de notas del primer parcial ha sido el mismo, digamos. Entonces ahí podríamos plantear una prueba de hipótesis versus de que no ha sido el mismo, ¿no? El mismo promedio. Pensando que pueden haber rendimientos diferenciados de un paralelo a otro. Ya, entonces, dadas esta especificación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, el siguiente paso es construir el estadístico de prueba mediante una muestra aleatoria recolectada. Entonces vamos a suponer, en este caso, como tenemos dos poblaciones, que recolectamos dos muestras de tamaño N1 para la población 1 y N2 para la población 2, ¿no? Recolectamos tamaños de muestra, no necesariamente tienen que ser las mismas, ¿no? En un evento ideal sería ideal que sean las mismas, ¿no? Del mismo tamaño, pero no hay una restricción estricta de esto, ¿no? Ya, y otra característica es que suponemos que cada una de estas muestras que se seleccionan, bueno, son muestras independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Y esto lo hemos comprobado en el capítulo 2 con la idea de las distribuciones muestrales y todas las posibles muestras que se generan detrás de una muestra aleatoria, ¿no? Acá el concepto clave para dar validez a todo esto es la idea de muestras aleatorias, ¿no? Las muestras aleatorias nos hablan la posibilidad de trabajar con todas las muestras posibles y en esa idea de las muestras posibles se verifica esta idea de independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Vamos a asumir en este primer escenario, vamos a asumir en este primer escenario que tenemos justamente medias desconocidas, ¿no? Porque es lo que queremos contrastar, ¿no? Pero vamos a asumir como en el caso de la media, en un primer escenario vamos a pensar que tenemos varianzas conocidas, ¿no? O la varianza conocida, ¿no? Vamos a asumir que la varianza es conocida. Ya, este es un primer caso que vamos a ver. Además, otra característica es que vamos a suponer, ¿no? Que las muestras, ¿no? Las muestras de estudio, tanto de la población 1 como de la población 2, ambas muestras son mayores a 30. Este es otro supuesto que estamos incluyendo acá, ¿no? La varianza conocida y las muestras de ambas poblaciones, de ambas poblaciones mayores a 30, mayores a 30. Esto principalmente para utilizar el teorema del límite central, ¿no? Ya, por lo que habíamos visto en anteriores capítulos, ¿no? Podemos afirmar en esta idea, ¿no? Que si tenemos las varianzas conocidas, ¿no? Si tenemos las varianzas conocidas y nuestro estimador de interés, básicamente está basado en una diferencia de medias, ¿no? Una diferencia de medias, ¿no? Imagínense que acá yo puedo el µ2 pasarlo al otro lado y decir µ1 menos µ2 es igual a 0. Es decir, la diferencia entre estos dos no existe, es 0. Yo puedo afirmar que el estimador de esa diferencia de medias, el estimador de esa diferencia de medias, que sería la media muestral de la población 1 menos la media muestral de la población 2, debería tener un comportamiento de tipo normal, ¿no? Siempre y cuando las muestras sean mayores a 30, ¿no? Esto se va a cumplir. De tal manera que el centro, ¿no? El promedio de esta estimación vendría a ser la diferencia de los parámetros de interés y, bueno, su varianza estaría dada simplemente como la suma de sus varianzas, ¿no? Esta es la suma de la varianza de la media muestral x barra 1 y esta es la varianza de la media muestral de la población 2, ¿no? Simplemente es una suma de varianzas. Acá está reflejado el hecho de que son muestras, bueno, de que son poblaciones independientes, ¿no? Porque si no fueran poblaciones independientes, la varianza tendría otra configuración, otra forma, ¿no? Pero estamos en el escenario donde las poblaciones son independientes, ¿no? Que es lo más común a veces, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos que esto es cierto, ¿no? O sea, si nosotros planteamos que... Nuevamente, ¿no? Si nosotros aceptamos este hecho, ¿no? De que la diferencia de medias, ¿no? De este estimador tiene este comportamiento, En el supuesto, en el supuesto de que la hipótesis nula, de que esta hipótesis nula sea cierta, ¿qué significa? Que la diferencia entre miu1 y miu2 es cero, ¿no? En el supuesto de que esta hipótesis nula sea cierta, ¿qué debería pasar con esta distribución? Debería comportarse como una normal con su centro en cero y esta varianza, ¿no? Su centro debería estar en cero, en el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Es cierta, yo puedo estandarizar esta diferencia de medias para trabajar con la normal estándar y plantear un estadístico de prueba bajo la normal estándar, ¿no? Si yo estandarizo esto, ¿qué tendría? ¿no? La variable aleatoria menos el promedio, ¿no? Menos su esperanza. Si yo asumo que la esperanza, la hipótesis nula es cierta, esta sería cero, ¿no? Por eso simplemente aquí aparece x barra 1 menos x barra 2 menos, ¿no? La esperanza, si yo asumo que la hipótesis nula es cierta, eso debería ser cero, dividido entre el error estándar, ¿no? Dividido entre toda esta, entre la suma de estas varianzas, ¿no? Entre la raíz cuadrada de estas varianzas. Si la hipótesis nula es cierta, si la hipótesis nula es cierta, este zeta cero debería comportarse como una normal estándar, bajo la idea de que la hipótesis nula sea cierta. Si eso no ocurre, ¿no? Si la hipótesis nula no es cierta, entonces, esto no va a cumplirse, ¿no? Y evidentemente nuestra prueba debería detectar justamente eso, ¿no? Entonces, si, eh... si la hipótesis nula es cierta, significa que este zeta cero se debería comportar como una normal estándar, y con esto ya tendríamos básicamente configurado nuestra región de aceptación y rechazo. Si zeta cero se comporta como una normal, debería tener justamente el comportamiento de una normal, y ahí podemos graficar justamente la idea de la región derechazo, como en el caso de la prueba de hipótesis de la media, y nuestra región de aceptación como el equivalente al nivel de confiabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh... ya tendríamos básicamente una regla que es la misma, ¿no? Es exactamente la misma regla, ¿no? que teníamos en el caso anterior. Lo único que está cambiando de alguna manera es la forma en la que se construye el estadístico de prueba. La regla sería muy sencilla, ¿no? Dado que zeta cero se comporta como una normal, nosotros vamos a rechazar, ¿no? Vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la igualdad de medias, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, cuando el estadístico de prueba cae en alguna de las colas, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Si cae en alguna de las colas, entonces nosotros podemos rechazar la hipótesis nula, rechazar la idea de la igualdad de medias. Es exactamente la misma decisión que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba tiene el mismo tipo de distribución. Cuando la varianza no es conocida, ¿no? Cuando la varianza no es conocida, cuando la varianza no es conocida, ¿no? Es decir, se desconoce la varianza, pero el tamaño de muestra es mayor a 30 para ambas poblaciones. Este es el otro escenario. Cuando la varianza es desconocida, pero la muestra es mayor a 30 para ambas poblaciones, el estadístico de prueba simplemente se adecua, ¿no? Se adecua en el sentido de que sigma ya no es conocido, entonces yo voy a estimar a las sigmas, ¿con quiénes? Con las varianzas muestrales. Con las varianzas muestrales de la población 1 y las varianzas muestrales de la población 2, ¿no? Porque hemos visto que justo el S es un buen estimador del sigma, ¿no? Entonces, nuestra idea del estadístico de prueba tendría esta forma, tendría esta forma para el caso donde la varianza es desconocida y todavía estamos trabajando con muestras mayores a 30 para ambas poblaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos respalda de que seguimos trabajando con la distribución normal, ¿no? Seguimos trabajando con la distribución normal. Para las pruebas unilaterales, ¿no? Para las pruebas unilaterales que planteamos, digamos, mu1 es mayor a mu2, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba sea superior al zeta de alfa, ¿no? Es bien parecido al caso unilateral de la prueba de hipótesis de la media. En el caso opuesto, ¿no? Cuando mu1 sea menor a mu2, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba sea menor a menos zeta de alfa. Entonces, hasta este punto es... hasta esta última línea, las decisiones, ¿no? Las decisiones que se tomen son exactamente las mismas que hemos visto para la prueba de hipótesis de la media. Las decisiones. Lo que está variando en comparación de antes es el estadístico de prueba, ¿no? Porque el estadístico de prueba ahora se construye en base a diferencia de medias muestrales de las poblaciones de interés, pero el concepto de utilizar la varianza muestral como estimador del sigma sigue siendo básicamente el mismo que habíamos visto antes. Y hasta este punto estamos utilizando la distribución normal como soporte, ¿no? tanto como cuando la varianza es conocida como cuando la varianza no es conocida, ¿no? Pero tenemos muestras mayores a 30 en ambos casos. Hasta aquí es algo bastante común, digamos. Este segundo caso tal vez sea más... más frecuente en términos de uso. Esto es más posible que suceda. tener siempre muestras más grandes de 30 y por lo tanto apoyarse en el teorema del límite central, ¿no? En términos de aplicación, esto es casi siempre lo más común, ¿no? Lo más común. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, existen casos excepcionales cuando no podemos utilizar necesariamente el teorema del límite central por las restricciones del tamaño de la muestra, ¿no? Y ahí aparece el caso cuando la muestra es menor o igual a 30, ¿no? Cuando la muestra es menor a 30. Menor o igual a 30, ¿no? Para tener cubiertos todos los números, ¿no? Entonces, cuando la muestra es menor o igual a 30 es menor o igual a 30 ya sea en una ya sea en una de las muestras o en ambas, ¿no? Cuando la muestra sea menor o igual a 30 en una o en ambas poblaciones, ¿no? Si el N1 es menor a 30 o el N2 es menor a 30 o las dos son menores a 30 la idea es que la aproximación que debiéramos hacer debería ser basada en la distribución T de Student, ¿no? Nuestra aproximación debería estar basada en la distribución T de Student. El estadístico de prueba El estadístico de prueba tiene una forma muy tiene una forma similar a las que hemos calculado anteriormente x barra menos x barra 1 menos x barra 2 sobre la raíz cuadrada de la varianza de la diferencia de medias tiene una forma parecida Ahora este estadístico de prueba este estadístico de prueba va a ser válido va a ser válido siempre y cuando nosotros hagamos los supuestos que están detrás de la T de Student Primero que exista normalidad en los datos existe normalidad en los datos este es un primer requisito para utilizar la T de Student no es un nuevamente es un supuesto muy fuerte que casi no se cumple muchas veces depende mucho de la naturaleza de los datos y hay otra idea de que como veíamos en los intervalos de confianza además 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 del supuesto de normalidad de esta diferencia de medias vamos a suponer que la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2 son varianzas que no son iguales son varianzas distintas las varianzas de las poblaciones no son iguales es decir que hay va hay el comportamiento de las varianzas en las poblaciones es distinta si suponemos ese hecho si suponemos ese hecho entonces podemos utilizar este estadístico de prueba que es el más parecido al que hemos visto antes tiene exactamente la misma forma de su construcción exactamente la misma forma de su construcción sin embargo cuando suponemos que existe una igualdad de varianzas es decir suponemos que la variabilidad dentro de las poblaciones es igual es similar es decir que el sigma 1 es muy parecido al sigma 2 básicamente son los mismos en ese caso el estadístico de prueba es parecido solo que en lugar de calcular esta la S1 y la S2 calculamos nosotros a la SP esta SP ya la habíamos visto en los intervalos de confianza que es como una especie de de una varianza ponderada entonces esta corrección se hace pensando que como las varianzas son iguales y tenemos información respecto a las varianzas muestrales entonces vamos a construir a la varianza y a la varianza de ambas poblaciones dado que es la misma basada en las contribuciones de la información muestral ¿no? y esta SP no es nada más que eso ¿no? es como una especie de varianza ponderada entre las varianzas muestrales de la población 1 y la población 2 esta SP es una idea de varianza ponderada ¿no? podemos poner una una nota explicando esa relación ¿no? esta 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 S2 P ¿no? esta S2 P es una varianza es una varianza ponderada ¿no? ponderada que emplea ¿no? es una varianza ponderada que emplea información ¿no? información de las varianzas muestrales de las varianzas muestrales en el supuesto que ¿no? en el supuesto que el sigma 1 es igual al sigma 2 y este será igual a un sigma digamos este será igual a un sigma hay un sigma que es bueno las varianzas son las mismas las varianzas son las mismas por lo tanto este S2 sería una aproximación a este sigma digamos ¿no? que básicamente como hay el supuesto de que las varianzas son iguales entonces este esta varianza este S2 P trata de construir este sigma con el aporte de las varianzas muestrales de ambas poblaciones ¿no? eso es lo que busca hacer ¿no? ¿para qué? para calibrar mejor la idea de la variabilidad detrás de los datos ¿no? ese es el supuesto ya entonces ya tenemos para la diferencia de medias las hipótesis ya tenemos los estadísticos de prueba en este caso particular que es cuando tenemos muestras menores a 30 estamos viendo dos estadísticos de prueba uno cuando asumimos que las varianzas son distintas entre las poblaciones y otro estadístico de prueba cuando asumimos que la varianza entre las dos poblaciones es la misma ¿no? ya y lo siguiente que nos quedaría es tomar la decisión ¿no? tomar la decisión ahora la configuración la configuración de la región de aceptación y de la región de rechazo va a modificarse levemente va a modificarse levemente si estamos en el caso de igualdad de varianzas o en el caso de varianzas desiguales ¿no? entonces tenemos distintos distintas regiones de aceptación y rechazo en ambos casos para el primer caso ¿no? donde asumimos que las varianzas son desiguales ¿no? no son iguales es la región de aceptación bueno en este caso la las regiones de rechazo son bastante parecidas a a las de la a las de la media o a las de la diferencia de media que hemos visto antes el estadístico de prueba se rechaza la hipótesis nula de igualdad de media siempre y cuando el estadístico de prueba esté en la cola derecha o esté por debajo de la cola izquierda ¿no? la cola derecha o la cola izquierda son valores exactamente iguales dado la simetría de la distribución T de Studen y lo construimos a partir del T de alfa medios el T de tablas con un nivel de significancia de alfa medios con n1 más n2 menos 2 grados de libertad ¿no? esos son nuestros valores del T de tablas ¿no? que son los mismos que habíamos visto en los intervalos de confianza son los mismos valores de tablas que nos daban la amplitud del intervalo de confianza junto con el error estándar ¿no? la decisión va a ser o el criterio ¿no? de las colas derechas y la cola izquierda va a ser la misma si las varianzas no son iguales solo que para esta para este caso ¿no? para el caso donde las varianzas no son iguales la forma en la que se construyen los grados de libertad es la que difiere ¿no? la forma en la que se construyen los grados de libertad es la que difiere ¿no? en el caso en el caso de igualdad de varianzas tenemos este caso ¿no? cuando las varianzas no son iguales cuando las varianzas no son iguales entonces tenemos estos grados de libertad ¿no? una T de estudien de alfa medios con B grados de libertad ¿qué es esta B? ¿no? ¿qué es esta B? esta B es el cociente es una B que ya habíamos visto en los intervalos de confianza ¿no? es el cociente en el supuesto de que las poblaciones ¿no? bueno otra vez ¿no? como las varianzas no son iguales en el en el numerador está en el numerador está la varianza ¿no? de la diferencia de medias ¿no? esta es la varianza de la diferencia de medias dividido entre dividido entre cada uno de estos términos también es la varianza la varianza ¿no? la varianza de cada uno de los elementos elevado al cuadrado sobre n1 más 1 n2 más 1 ¿no? ¿por qué? ¿por qué se hacen estos ajustes? ¿no? porque si notan si las varianzas fueran iguales ¿no? en caso de igualdad de varianzas es bien sencillo calcular al T de tablas simplemente alfa medio cn1 más n2 menos 2 es bien sencillo aunque cuando las varianzas son iguales hay un paso adicional que nos piden calcular a esta varianza de CP ¿no? pero la región derechazo es bastante sencilla de construirla tal vez el estadístico de prueba tiene más pasos pero el estadístico de prueba es bastante sencillo de construirlo perdón la región derechazo es bastante sencilla de construirlo pero el estadístico de prueba tiene tal vez un poquito más complejo que el anterior digamos ¿no? entonces esta idea de los grados de libertad de una distribución los grados de libertad de una distribución están vinculados un tanto a la información disponible en los datos ¿no? la información disponible en los datos ¿no? por ejemplo acá los grados de libertad podrían ser N1 más N2 ¿no? simplemente pero como yo puedo ¿no? como el interés es la diferencia de medias y eventualmente yo voy a calcular la media de la población 1 o la media de la población 2 ¿no? voy a tener dos dos estimadores que ya que ya se construyen digamos y además las varianzas son iguales entonces yo puedo rezagar ¿no? el menos 2 como que el menos 2 se incluye por esta por esta razón de por esta razón de que hay cierta información ya disponible en este caso digamos ¿no? mientras que en este otro ¿no? donde tenemos una B como las varianzas no son iguales ¿no? como las varianzas no son iguales no necesariamente conocemos toda la información disponible en cuanto a la variabilidad de la distribución entonces para tener esa idea de la variabilidad de la distribución ¿no? se se construye esta esta B digamos que trata de de capturar ¿no? la relación entre varianzas de las poblaciones que existen asumiendo que las varianzas son desiguales ¿no? entonces tal vez esto un poco complejiza y además es para un caso muy particular ¿no? cuando algunos de los tamaños de muestras son menos a 30 ¿no? ya en términos prácticos van a ver que cuando grafiquemos esta región de de aceptación bueno esta región derechazo perdón o esta región derechazo la diferencia es bastante sutil ¿no? es bastante pequeña ¿no? ahorita vamos a hacer un ejemplo para para ver digamos estos dos casos ¿no? pero en la teoría estadística la idea justamente es esa ¿no? de que cuando las si la varianza es la misma en las poblaciones tenemos mucha más información y tenemos más certeza de la información disponible cuando las varianzas no son iguales no tenemos tanta certeza de cuán vinculadas pueden estar estas varianzas en términos de los aportes que tienen la información entonces se necesita reconstruir estos grados de libertad basados en esta regla ¿no? ya eh sería interesante estudiar digamos de dónde sale esta esta composición ¿no? normalmente en estadística eso se se lo mira en estadística matemática ¿no? o en teoría de la probabilidad ¿no? donde ya se estudia justamente el comportamiento de cada una de las distribuciones ¿no? pero en este punto ¿no? a nosotros nos interesa más el entender el procedimiento y tener claras las las reglas de funcionamiento para decidir o no si una si una hipótesis es rechazada ¿no? ya como como un ejemplo para esta parte ¿no? tenemos harta información de la de la diferencia de medias como un ejemplo para esta parte a ver y vamos a poner lo siguiente ¿no? como un ejemplo dos tipos de plásticos ¿no? dos tipos de plásticos son apropiados para que los utilice un fabricante de componentes electrónicos ¿no? tiene dos dos candidatos digamos de plásticos para para sus componentes ¿no? vamos a asumir que existe alguna diferencia entre esos plásticos ¿no? pero eso también queremos estudiarlos la variable de interés la resistencia ¿no? la resistencia al rompimiento de estos plásticos es importante entonces ahí ya nos están revelando la variable de interés que es la resistencia al rompimiento ¿no? de estos plásticos es importante se sabe ¿no? dice se sabe que tenemos el caso donde las varianzas son conocidas ¿no? se sabe que las varianzas son conocidas sigma 1 y sigma 2 son conocidas y además son las mismas ¿no? igual a 1 ¿no? entonces la resistencia de estos plásticos es de igual a 1 un PCI digamos ¿no? un PCI se obtiene una muestra ¿no? de una muestra aleatoria de una muestra aleatoria de 10 N1 igual a 10 y N2 igual a 12 se ha obtenido que la varianza ¿no? perdón que la media muestral del primer tipo de plástico es de 162.5 y la media muestral del segundo plástico es de 155.0 ¿no? parecería que la X barra 1 tiene en promedio más resistencia que la X barra 2 ¿no? dado los estimadores puntuales ¿no? ¿qué es lo que nos plantea? ¿no? la compañía ¿no? la compañía no adoptará el plástico 1 ¿no? claramente la compañía sabe que la compañía sabe que el plástico 1 tiene cierta resistencia más fuerte al plástico 2 ¿no? pero dice bueno yo voy a considerar siempre o sea yo voy a considerar al plástico 2 siempre y cuando la resistencia al rompimiento ¿no? exceda la del plástico 2 al menos por 10 ¿no? al menos por 10 p6 ¿no? que es la unidad de medida de esta resistencia que me dice que yo voy a aceptar al plástico 1 lo voy a cambiar o voy a utilizar el plástico 1 siempre y cuando la diferencia entre el plástico 1 y el plástico 2 sea de más de 10 p6 sea más de 10 p6 ¿no? de acuerdo con la información de la muestra ¿no? la pregunta de acuerdo con la información de la muestra debe utilizarse el plástico 1 eso es la pregunta ¿no? de acuerdo con la información de la muestra debe utilizarse el plástico 1 dice ¿qué dicen? ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? ok, varios cálculos ahora lo vamos a hacer conmigo otra vez esto voy a borrar todo esto ya ¿qué dicen? ¿cuál sería cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la forma de la hipótesis alternativa? ¿cómo podríamos resolver esto? a ver, les voy a dar unos un par de minutos para que vayan pensando la primera pregunta es ¿cómo configuramos ¿cómo configuramos ¿cómo configuramos la la hipótesis para este ejercicio? ¿cómo configuramos la hipótesis para este ejercicio? ¿y por qué? ¿no? bueno, un par de minutos para que vayan pensando y pongan en el chat sus candidatos a hipótesis nula hipótesis alternativa ¿alguien? ¿algún candidato? ¿candidata? a ver en lo que van pensando dada la información ¿no? dada la información noten que los sigmas son conocidos el sigma 1 y el sigma 2 son conocidos ya tenemos las medias menstruales calculadas así que es más que todo plantear el ejercicio es algo bien interesante que bueno por empezar ¿no? vamos 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 a a suponer normalidad en los datos normalidad en los datos ¿no? para empezar vamos a suponer normalidad en los datos y tomar un alfa y tomar un alfa igual a 0.5 ¿ya? y vamos a tomar un alfa de igual a 0.5 es como 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 condiciones que yo estoy estableciendo para que esto se pueda resolver ¿no? vamos a poner normalidad en los datos y tomar un alfa de 0.05 primer elemento lo segundo a ver ¿qué tal si yo planteo esta hipótesis nula? y ustedes me dicen si 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 está bien o no digamos ¿no? una podría ser así la la típica digamos que sería la misma que hemos visto ¿no? mu1 es igual a mu2 ¿no? mu1 es igual a mu2 versus ¿no? versus la hipótesis alternativa ¿no? o la hipótesis alternativa donde yo establezco que efectivamente el promedio de resistencia del plástico 1 es mayor al promedio de resistencia del plástico 2 ¿no? si yo planteo las hipótesis de esta forma ¿no? si yo planteo las hipótesis de esta forma ¿será que es suficiente? o sea con esto voy a poder responder la hipótesis responder el problema de decirle que utilice el plástico 1 ¿qué debería añadir a estas hipótesis para que eso sea cierto? ¿qué dicen? ¿qué podríamos hacer? ahí Hans Christian dice que se sume 10 que se sume 10 ya a ver vamos a hacer un artificio para mantener el mismo este mismo esta misma hipótesis ya vamos a mantener el artificio para mantener esta misma hipótesis ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué tendríamos que hacer? como el objetivo ¿no? como el objetivo es verificar ¿no? como el objetivo es verificar si el plástico ¿no? verificar si la resistencia ¿no? si la resistencia del plástico 1 supera en más de 10 PCI al plástico 2 ¿no? al plástico 2 plástico 2 ¿no? como el objetivo es verificar si la resistencia del plástico 1 supera en más de 10 PCI al plástico 2 al plástico 2 se plantea se plantea la siguiente vamos a ponerla así transformación transformación más que transformación es un bueno se plantea la siguiente el siguiente cambio de variables ¿no? se plantea el siguiente esquema ¿no? se plantea el siguiente siguiente cambio ¿no? vamos a vamos a suponer ¿no? que sea x barra ¿no? sea x barra 2 ¿no? sea x barra 2 ¿no? sea x barra 2 sea x barra 2 la resistencia ¿no? sea x barra 2 la resistencia del plástico del plástico 2 ¿no? sea x barra 2 la sea x barra 2 una variable aleatoria o la variable aleatoria ¿no? la variable aleatoria de la resistencia del plástico ¿no? vamos a imaginarnos que tenemos x barra 2 la variable aleatoria de la resistencia del plástico 2 como como se desea ¿no? vamos a plantearnos esta idea ¿no? voy a voy a definir una variable y digamos una variable y que sea esta variable x 2 más 10 digamos ¿no? voy a plantear una variable y ¿no? voy a plantear una variable y que sea la resistencia ¿no? del plástico 2 más 10 unidades ¿no? la resistencia del plástico y más 10 unidades ¿no? entonces esta es como la transformación que voy a plantear una transformación lineal bastante sencilla ¿no? voy a decir que ya mi interés ya no está necesariamente en el plástico 2 ¿no? sino mi interés está más que todo en la variable y que es el plástico 2 más 10p6 ¿no? más 10p6 esto ¿no? esto implica de alguna manera ¿no? esto implica que esto implica que bueno hasta aquí creo que creo que se entiende ¿no? estamos diciendo vamos a cambiar una nueva variable y en vez de la x2 vamos a utilizar una nueva variable y ¿no? esa variable y va a ser lo del plástico 2 más 10p6 ¿no? lo del plástico 2 más 10p6 ¿no? la estimación ¿no? la estimación de la media de y ¿no? la estimación de la media de y es ¿no? ¿a quién vamos a necesitar? a la estimación de la media de y ¿a quién? al y barra ¿no? la pregunta es ¿quién será el y barra? ¿quién será el el y barra en esta transformación que estoy haciendo ¿no? voy a poner así ¿no? ¿quién será el y barra? ¿no? este es y barra por si acaso ¿no? la media de y ¿no? por propiedades ¿no? por propiedades del promedio ¿no? por propiedades del promedio el promedio se distribuye en la suma o en la resta y lo que yo tendría es básicamente la media de x2 ¿no? la media de x2 ¿no? que aquí la tenía ¿no? la media de x2 más 10 ¿no? la media de x2 más 10 y esto no es nada más que la media de x2 para mí es 155 ¿no? 155 barra de x2 es 155 155 más 10 y esto es igual a 165 ¿no? la media de y es 165 ¿no? la media de y es 165 el estimador de la media de y ¿no? el estimador de la media de y es 165 con esta pequeña transformación ¿no? porque con esta pequeña transformación yo ya puedo plantearlo de la siguiente manera ¿no? el plástico 1 ¿no? será igual al plástico de la media de y ¿no? el plástico 1 será igual a la media del plástico a la media de y ¿y quién es y? el plástico 2 más 10 ¿no? simplemente estoy renombrando algunas cosas ¿no? yo quisiera rechazar esta posibilidad rechazar de que estos sean iguales y rechazar esta posibilidad y en realidad darle más fuerza a esta otra darle si yo rechazo la hipótesis nula yo voy a poder concluir si yo rechazo la hipótesis nula yo voy a poder concluir que efectivamente la media del plástico 1 supera la media de y ¿no? que era el plástico 2 más 10 entonces de esta forma mantengo la misma casi la misma anotación que hemos visto antes ¿no? igual a y mu 1 más mayor a mu de y donde y para mí es básicamente el este ¿no? es el plástico 2 más 10 unidades hemos dicho que una de las características de las pruebas de hipótesis es tratar ¿no? buscar de rechazar la hipótesis nula porque rechazar la hipótesis nula significa que implícitamente estamos validando la hipótesis alternativa ¿no? porque si esto no es cierto entonces esta tiene que ser cierta ¿no? esta tiene que ser cierta ya entonces con ese con ese pequeño artificio para manejar nuestras notaciones de la manera más parecida a lo anterior lo que me queda es el estadístico de prueba y la construir el estadístico de prueba y la la regla de decisión ¿no? como la tengo varianza conocida estoy asumiendo normalidad ¿no? y voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar esta esta de acá voy a utilizar esta de acá en los casos en los casos donde algún ejercicio no no dé la suficiente información ¿no? a veces hay casos en los que algún ejercicio no da la suficiente información para construir el estadístico de prueba es mejor siempre hacer algunos supuestos para utilizar finalmente la distribución normal que es que es nuestro paraguas digamos y es más sencillo de trabajarla ¿no? entonces siempre es más más útil eso ¿no? ya entonces yo tendría que ahora calcular nuestro estadístico de prueba ¿no? nuestra estadística de prueba nuestro z sub cero ¿no? en términos de la notación ¿no? en términos de notación es exactamente lo mismo x barra 1 menos y de sigma 1 más este sigma 2 en realidad debería ser sigma cuadrado de y ¿no? perdón sigma cuadrado de y ¿no? aquí debería ser sigma cuadrado de y este es nuestro estadístico de prueba finalmente en esta en esta relación ¿no? en esta relación ya tenemos prácticamente toda la información disponible ¿no? x barra 1 x barra 1 vale según el ejercicio 162.5 ¿no? x barra 2 perdón x barra 1 162.5 x barra 1 vale 162.5 162.5 el y barra lo tenemos de arriba vale 165 vale 165 n1 n2 lo tenemos también ¿no? n1 n2 n1 10 n2 12 10 12 aquí esto lo cambio como este vale 12 y este vale 10 sigma 1 al cuadrado y sigma de y al cuadrado sigma 1 vale 1 sigma 2 vale 1 sigma 1 y sigma 2 valen lo mismo valen 1 el sigma 1 vale 1 así que 1 al cuadrado sigue siendo 1 no más así que este se queda como 1 pregunta ¿cuánto vale sigma cuadrado y? sería la varianza de de esta de acá ¿no? ¿cuánto valdrá? ya a ver ahí hay una pregunta de hay una pregunta de Adrián falta que no importa que n1 y n2 sean menores iguales a 30 y aún así usar z sub 0 sí o sea en realidad por ejemplo si notan no hemos visto un caso con estas características digamos donde la varianza sea conocida y la muestra sea menor a 30 pero en esos casos en esos casos que a veces suceden hay ejercicios de este estilo nosotros vamos a ver algunos supuestos y vamos a utilizar la normal solo en esos casos solo en esos casos ahora ¿cuál sería la diferencia sustancial? digamos ¿cuál sería la diferencia sustancial eventualmente? la diferencia sería utilizar la TED-STUDEN digamos ¿no? podemos hacer ambos ejercicios digamos ¿no? de todas formas el estadístico de prueba va a ser exactamente la misma ¿no? vamos a hacer en este caso tal vez con las dos regiones de rechazo suponiendo la región de rechazo con la normal ¿no? y suponiendo la región de rechazo con la TED-STUDEN ¿cuál es mejor? en este caso no hay una que sea mejor porque para empezar tenemos que hacer su puesto de normalidad ambas nos van a exigir eso ambas son muestras pequeñas ¿no? entonces no hay una candidata mejor digamos ¿no? tal vez la TED-STUDEN puede puede un tanto comprimir digamos la información así que tal vez la TED-STUDEN pueda llegar a ser más interesante pero lo veremos lo veremos con el ejercicio ¿no? entonces para que no quede esa duda vamos a trabajar tanto con la TED-STUDEN como con la normal ¿no? en ambos casos el estadístico de prueba es exactamente el mismo ¿no? en ambos casos el estadístico de prueba es exactamente el mismo ¿quién cambia? la región derechazo ¿no? la región derechazo que ahorita la podemos incluso ver gráficamente ¿ya? veremos evaluaremos cuál parece mejor ¿no? evaluaremos cuál parece más razonable ¿no? riesgos de utilizar la normal que no necesariamente es cierta porque el teorema del límite central no me ayuda necesariamente en este punto ¿no? tal vez el supuesto de normalidad de los datos el supuesto de normalidad de los datos me puede dar cierta garantía dado que si los datos son normales yo estoy haciendo básicamente una operación de diferencia de normales ¿no? si asumo datos normales sería suficiente que los Z0 sería suficiente el Z0 digamos para trabajar este ejercicio ¿no? si asumimos normalidad de alguna forma ya pues está bien vamos a trabajar con los dos con los dos regiones derechazo para ver cuáles podrían ser las diferencias en la decisión ¿no? ¿qué dicen? ¿cuánto valdrá sigma cuadrado de Y? ¿cuánto vale sigma cuadrado de Y? vale igual 1 ¿no? vale igual a 1 si ¿no? ahí Adrián lo pone ¿no? si yo le saco aquí la varianza a esta transformación sería la varianza de Y es igual a la varianza de X cuadrado más la varianza la varianza de X2 más 10 ¿no? las constantes no afectan la varianza simplemente sería la varianza de X2 y yo sé que la varianza de X2 es igual a 1 ¿no? la varianza de o la varianza del plástico 2 es igual a 1 simplemente ¿no? por eso simplemente esto sería 1 no más ¿no? esa transformación no ha tenido efecto sobre la varianza ¿no? eso por estadística 1 ¿no? ¿no? entonces nuestro estadístico de prueba queda como esto ¿no? 162.5 claramente va a ser negativo menos 165 dividido entre la raíz cuadrada entre la raíz cuadrada de un décimo entre la raíz cuadrada de un décimo más un doceavo ¿no? un doceavo perdón ahora sí ¿no? menos 5.83 87 menos 5.84 menos 5.84 menos 5.84 un décimo un doceavo ya está bien está bien hasta ahí creo que tenemos todo resuelto ¿no? con la normal ¿no? con suponiendo normalidad ¿no? suponiendo normalidad suponiendo normalidad ¿no? suponiendo suponiendo que en realidad Z0 se distribuye como una normal estándar ¿no? este es el primer supuesto ¿no? suponiendo que Z0 se comporta como una normal estándar tendríamos la siguiente región de derechazo ¿no? se rechaza la hipótesis nula ¿no? se rechaza la hipótesis nula si se cumple la siguiente desigualdad ¿no? ¿cuál es? dado que nuestro tipo de alternativa es del tipo mayor ¿no? entonces se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor ¿no? es el mismo de acá es mayor al en este caso al Z de tablas ¿no? al Z de tablas de alfa ¿no? al Z de tablas de alfa la Z de tablas de alfa este era nuestro primer caso ¿no? si el Z0 es mayor al Z de alfa esto lo vamos a ver con los numeritos Z0 es menos 5.84 menos 5.84 será mayor el Z de alfa ¿no? el Z de alfa es el Z de eh el Z de alfa alfa hemos dicho a un 0.05% eso es 1.64 por lo tanto por lo tanto por lo tanto ¿qué dicen? ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? a ver, la decisión la voy a dejar ahí pendiente para que vayan analizando vamos a tratar de verlo gráficamente si es una variable si es una variable bueno, si el estadístico de prueba si se cumple la hipótesis nula, el estadístico de prueba significa que es normal es normal si es normal, entonces el z sub 0 se distribuye como una normal estándar y lo voy a dibujar ahí está nuestra distribución que sería más o menos la distribución del z 0 voy a adornar un poquito la distribución de nuestro z 0 la distribución de nuestra z 0 como es una prueba unilateral como es una prueba unilateral al 5% de significancia al 5% de significancia donde está la región de aceptación y donde está la región de rechazo vamos a dibujar la región de aceptación y rechazo el punto que marca o diferencia la región de aceptación y rechazo es el que deja el 5% a la derecha a la derecha que sería el 1.64 voy a dibujarle el 1.64 en un color rojo ahí está región de aceptación región de rechazo región de aceptación región de rechazo y para para estar seguros de de esto la región de aceptación región de rechazo región de rechazo región de aceptación región de rechazo región de rechazo región de rechazo donde cae donde cae el estadístico de prueba donde cae el z 0 el z 0 es menos 5.84 menos 5.84 entonces a ver lo vamos a dibujar un poquito más grande ahí está la normal ahí está el punto que divide entre la región de aceptación y la región de rechazo y ponemos una línea vertical con el valor de menos 5.84 ahí está una línea negra que tiene eso a ver denle una revisión para ver qué hacemos si está bien todo lo que estamos haciendo qué dicen se rechaza no se rechaza me volvió a dibujar ahí está qué dicen ahí está el z 0 ahí está Adrián Adrián ya no es a veces lo visual ayuda ayuda un poquito entender cómo está sucediendo eso noten noten que en las mismas en las mismas medias en las mismas medias muestrales con esa suma de 10 puntos con esa suma de 10 puntos en el plástico 2 claramente el plástico 2 tiene un es casi superior al plástico 1 en términos de de los promedios digamos la media de Y digamos del plástico 2 más 10 es superior al 162.5 superior en casi 2.5 unidades digamos que queremos probar que este es mayor a este en realidad que este es mayor a este en términos muestrales no está sucediendo eso por eso también el negativo me dice por si acaso el Y tiene una ventaja respecto al plástico 1 ya siendo mirando digamos nuestro gráfico nuestro gráfico efectivamente dice en qué situación no se hubiera rechazado digamos bueno en este caso en este caso tenemos nuestra región de aceptación nuestra región de rechazo al 5% esta de acá vale 5% esta área vale 5% y toda esta área vale 95% recuerden que la normal se va de menos infinito infinito y el Z0 está muy hacia la izquierda muy hacia la izquierda muy hacia la izquierda que vendría a ser el valor menos 5.84 en donde ha caído en la región de aceptación en la región de aceptación de alguna forma entre comillas aceptamos la hipótesis nula aceptamos la hipótesis nula y si hubiera caído el Z0 en la región de rechazo rechazamos la hipótesis nula porque que nos dice esto se rechaza la hipótesis nula si se cumple si se cumple esta desigualdad si se cumple esta desigualdad Z0 mayor a Z de alfa o lo que es lo mismo menos 5.84 mayor a 1.64 si se cumple esta desigualdad se rechaza la hipótesis nula esta desigualdad claramente es falsa no es cierto que menos 5.34 sea mayor a 1.64 y en el gráfico se puede ver si fuera mayor el Z0 caería en la región de rechazo como esto no es cierto no puedo rechazar la hipótesis nula por lo tanto por lo tanto como por lo tanto no se puede rechazar no se puede vamos a poner un poquito más más estadístico por lo tanto no existe evidencia no existe evidencia por lo tanto no existe evidencia estadística estadística para rechazar la hipótesis nula para rechazar a H0 no existe evidencia estadística suficiente no existe estadística no existe evidencia estadística suficiente suficiente para rechazar la hipótesis nula no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula no puedo rechazar la hipótesis nula ¿qué significa no poder rechazar la hipótesis nula? significa entre comillas Aceptar la hipótesis nula Aceptar que Esta puede ser cierta pero esta no lo es Por ahí esta es cierta Por ahí existe cierta igualdad Pero no significa que mu sea mayor a mu de y Esta no es cierta Dado que esta estamos de alguna manera Aceptando Entonces por lo tanto No existe evidencia estadística suficiente Para rechazar la hipótesis nula Entonces No No se debe tomar No se debe tomar el plástico Plástico Entonces no se debe tomar el plástico No y Esa sería nuestra conclusión En este primer escenario Donde cuando Z0 Se comporta como una normal Estándar Vamos a hacer el segundo ejercicio Acá Suponiendo que Z0 Suponiendo en este caso ahora que T0 Que T0 Se distribuye como una T de Student Con Con N1 Más N1 Más N2 Menos dos grados de libertad ¿No? Este es el Si no utilizamos la normal Y utilizamos la T de Student Este sería el camino ¿No? Ahora Suponiendo que Estadístico de prueba Estadístico de prueba Se distribuye como una T de Student ¿No? Nosotros rechazamos la hipótesis nula En el siguiente caso ¿No? Se rechaza H0 Si se cumple la siguiente desigualdad A ver Vamos a escribirlo Esto en términos de la De la T Y vamos a ver su gráficito también ¿No? En este caso Yo estoy trabajando con el T0 Y este es un Un T de alfa Un T de alfa al 0,5 Con N1 Más N2 Menos dos grados de libertad ¿No? N1 10 N2 12 22 22 Menos dos 20 grados de libertad ¿No? Una T de Student Con 20 grados de libertad El T0 Sigue siendo Menos 5,84 Lo que me faltaría es El T de El T de alfa Con 20 grados de libertad ¿No? Que eso Hemos dicho Que se lo obtiene De esta forma ¿No? El Q Este debería ser El ¿Dónde está? Lo teníamos Acá Ya no Escribemos No más acá Lo que me está faltando Es el Este T de alfa ¿No? Este T de alfa Debería ser P P sub Que era este No Es Q de T ¿No? Quiero encontrar El cuantil De una distribución T de Student Que deja un Eh Un nivel de confiabilidad Un nivel de significancia De 5 Un nivel de significancia De 5 Con 20 grados de libertad Y quiero Bueno La cola derecha ¿No? Que es la que estamos evaluando Eh Tower Toil Igual False ¿No? Ahí está Si trabajamos Con La distribución T de Student Este es el que cambia Este de acá ¿No ves? Este es el que cambia Y en este caso Tendríamos Un Eh Un T de alfa De 1.72 1.72 ¿No? 1.72 Hay una variación ¿No? 1.64 1.72 ¿No? Una variación pequeña ¿No? Sin embargo Sigue siendo La misma desigualdad ¿No? Esta desigualdad No No se está cumpliendo Menos 5.84 No es mayor a 1.72 Por lo tanto Esto es falso ¿No? Esto no se cumple En ambos casos ¿No? En ambos casos A ver voy a Vamos a Llevar esto mejor Aquí abajo Para tenerlo todo junto Si es con normalidad Este es el procedimiento Esto es falso No se cumple Si es que Es la T de Student Este es el procedimiento Igual no se cumple Por lo tanto Ahora si podemos Acá Y Por lo tanto No existe evidencia Estadística suficiente Para rechazar la hipotesis nula ¿No? En los dos casos ¿No? Entonces no se debe tomar No se debe tomar El plástico 1 ¿No? No se debe tomar en cuenta El plástico 1 Ya A ver Vamos a ver Las dos distribuciones Simultáneamente Para que Vean ¿No? ¿Qué es lo que está Pasando? ¿Qué es lo que está variando? A ver Voy a dibujar primero A la distribución Vamos a dibujar A la distribución Esta es la normal Esta negra gruesa Va a ser la normal Esta negra gruesa Es la normal La que tiene un poco más de Y Vamos a dibujar También sus límites De la misma forma ¿No? Que sea en rojo También Y el grosor Que sea igualito Parecido a este ¿No? Y Y esa era su región De aceptación Y su región De rechazo ¿No? Esta era la Distribución Normal ¿No? Asumiendo que Existía normalidad ¿No? La vamos a Sobreescribir ¿No? Vamos a incluir Ahí Esta era para Z0 normal Z0 normal Y vamos a incluir Acá una T0 Como T de Student T de Student T de Student Ya Y la T de Student Tiene la Siguiente Forma Dt Dt De 20 grados De libertad Vamos a añadirle Este gráfico Y el color De esta De esta curvita Va a ser Un azul Ya A ver Si notan Si notan Ahí se ve mejor La curva negra Es la Es la normal Y la curva Y la curva azul Es suponiendo La T de Student En términos De la forma Es Son Muy parecidas En términos De la forma De las distribuciones Muy parecida Ahí la La negra Es la normal Y la azul Es la T de Student Hay Ligeros Cambios Ligeros Cambios Muy 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 Pequeños Digamos Es otra cosa Que cambia El estadístico Bueno La región De 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 Rechazo En este caso La región De rechazo Para la T de Student Estaba en 1.72 En 1.72 Pero su estadístico De prueba En ambos casos Era el mismo Ahí está Ahora si Vamos a ver Más completo Nuestro grafiquito Primero para la Normal Primero para la Normal Es la La curva Negra Y la Línea roja Marca su Región de Rechazo Y su Región de Aceptación El estadístico De prueba Tanto Para ambos Casos Es el Z0 O el T0 Mismo Valor Mismo Forma 5.84 Para la T de Students La línea Punteada La línea Segmentada Azul Y su Estadístico Bueno Y el Límite De su Región De rechazo Es la Línea Azul Que está Acá Noten Una Diferencia Muy Sutil Muy Sutil Entonces Cuando estamos En estos En estos Casos En estos Casos Más Especiales Pensemos Son casos Muy Pequeños Si lo Vemos Visualmente No existe Una gran Diferencia No existe Una gran Diferencia La decisión En ambos Casos Ha sido La Misma Por ahí Por ahí Podría haber Algún tipo De Diferencia En ambas Pruebas Si nuestro Estadístico De prueba Caía Pues en esta Franja Digamos Caía en esta Franja Pero noten Que la Franja es Muy 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 Pequeña Digamos Muy Pequeña ¿No? 1.76 Menos 1.64 ¿No? 12 ¿No? 1.2 De diferencia ¿No? 1.2 De diferencia No Perdón 0.12 De diferencia ¿No? Entonces Es Es bien Pequeña Esta Esta De acá No hay Mucha Diferencia ¿No? Entre usar Una U otra ¿No? ¿Qué sería Lo adecuado? No hay una respuesta Muy Muy clara A eso Porque ambas Tienen Supuestos De normalidad Que es fácil De decir Que eso No es Cierto ¿No? No podemos Utilizar Teorema De la Central Porque la Muestra No es Lo suficientemente Grande ¿No? Entonces Ambas Tienen Sus Sus Debilidades Digamos No hay una Que sea Más Fuerte Que la Otra ¿No? En estos Términos ¿No? Y aún Si las Consideramos Iguales La Decisión Que se tome Parece no Estar muy Vinculada A la Información Porque como Ven Tienen Comportamientos Muy similares ¿No? Que tal si esta Hubiera sido Más baja Más achatada ¿No? Las curvas Sean distintas ¿No? Entonces Este ejemplo Es interesante Como para Matizar Esa 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 Relación ¿No? Ya Preguntas Comentarios Antes de pasarnos A las Pruebas De hipótesis Sobre La Proporción ¿Qué dicen? Ya Creo que Creo que no hay nada A ver Voy a aprovechar Dado que Antes de entrar A las pruebas De hipótesis Sobre la proporción ¿No? Que Van a ver Que es muy Muy parecido A todo lo que hemos visto Entonces Puede llevarse Más Más rápido ¿No? Y Nos están faltando Prueba de hipótesis Para la proporción Diferencia de proporciones Que eso Se puede cubrir Rápidamente ¿Dónde estamos? Prueba de hipótesis Para la proporción Para la diferencia De proporciones Y cuando veamos eso Ya directamente Se entra a ¿Dónde estás? Pruebas de hipótesis Sobre la varianza Sobre el cociente De varianzas ¿No? Sobre el cociente De varianzas Sobre la Igualdad de varianzas Que es con la ¿No? Como cociente de varianzas Que es la Fischer Son cuatro puntos Que nos faltan Y después Tamaños de muestra Para pruebas estadísticas ¿No? Tamaños de muestra Para pruebas estadísticas Son cinco puntos Que nos están faltando Y con eso Terminamos El capítulo Y la materia ¿No? Con eso Terminamos el capítulo Y la materia ¿No? Y nos faltan Cuatro puntos Cinco puntos ¿No? Y terminamos Con eso La materia Vamos a Eh Uy que estamos A 18 de A 18 de abril Estamos Estamos En tiempo ¿No? Estamos nomás En tiempo De En términos de avance Estamos nomás En tiempo Parece Sí Estamos Estamos nomás En tiempo A ver Les voy a mostrar La planificación Aquí está Aquí está Nuestra Nuestra planificación Por si acaso La tienen también En los apuntes Eh Estamos al 18 de mayo Aquí estamos ¿No? Tamaños de muestra Para la prueba de medias En realidad El tamaño de muestra Lo vamos a ver al final ¿No? Eh Hemos visto Algunas cosas gráficas Nos falta para las proporciones Y para las varianzas Y después ya nomás Viene nuestro Segundo parcial Recuperatorio ¿No? Entrega de notas En teoría ¿No? En teoría Deberíamos tener Tres clases ¿No? Tres clases Para entrar a nuestros procesos De evaluación ¿No? Las tres clases Que nos faltan Para cubrir los cinco puntos Que nos restan Son más que suficientes Pero Eh Creo que Creo que es bien importante Ver si Estamos bien Con las fechas ¿No? Creo que alguien me decía Que tenían Elecciones De director de carrera En alguna de las fechas No sé quién No sé No sé si tienen fechas Para la elección De la De su jefe de carrera O ya Ya con esto Podemos confirmar Nuestras fechas De evaluaciones ¿No? Que serían Segundo parcial El primero de junio Estamos Casi dos semanas Y ¿No? Del miércoles Que viene El siguiente miércoles ¿No? Dos miércoles De esto ¿No? Del primero de De junio Y Nuestro recuperatorio Después un lunes Entrega de notas Revisión Y después nuestro examen Final hacia el 13 de junio Entonces Desde el primero de junio Entramos casi en puras evaluaciones ¿Alguien tiene la fecha De la elección De sus De su director? Creo que alguien Está diciendo Que 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 era una fecha Complicada Creo que Creo que deben caer Viernes ¿No? Creo que lo hagan Un lunes Un miércoles Creo que Creo que no hay Más comentarios Entonces Simplemente Como Como recordatorio Y ahí Jordan dice Que supuestamente Es el primero de junio Ya Si fuera así Si fuera así ¿No? Si se confirma Lo del primero de junio Y sale una Sale un Algún comunicado Digamos Sale algún comunicado Para Suspendiendo Las clases Suspendiendo Las clases Tenemos De alguna manera Todavía Esta Esta fecha Digamos De esta entrega De notas Y revisión Esta se la puede Como que Canjear Digamos Finalmente Las revisiones Van a ser Del mismo estilo Del parcial 1 Digamos Donde ustedes dan El parcial Yo les paso El solucionario Les paso las notas Si alguien tiene preguntas O consultas Me envía al correo Y ahí digamos Intercambiamos ¿No? En el anterior caso Por ejemplo Solo una persona Me escribió Y finalmente No fue atendido Su solicitud Porque era un tema Más que todo Que no había marcado Bien una respuesta ¿No? Entonces no No era un problema De la evaluación Digamos ¿No? Entonces Normalmente Esta se podría mover Digamos Esta se podría mover Y tendríamos Como que Segundo parcial El 6 de junio Recuperatorio El 8 Y examen final 13 ¿No? Ahí mi compromiso Es que ustedes tengan ¿No? Rápidamente Sus notas De recuperatorio ¿No? Y su segundo parcial Cosa de que lleguen Al examen final ¿No? Tienen que llegar Lásicamente Al examen final Sabiendo El acumulado De notas Que tienen ¿No? Así que eso es Importante Que lo vayan Considerando Así que esperaremos A ver Qué es lo que sucede Si es que hay algún Comunicado O algo Y si no hay Estas fechas Se van a mantener ¿Ya? Se van a mantener De nuestro segundo parcial El 1 de junio El 6 de cooperatorio Notas Y el examen final Hacia el 13 De junio ¿No? También recordarles Que Si bien es cierto Nosotros Tenemos Tienen La auxiliar Tiene 10 puntos ¿No? Así que Ya nomás Le voy a ir pidiendo La auxiliar Una vez que terminemos El avance ¿No? Es decir Cuando terminemos El avance De aquí a 3 clases ¿No? Hasta antes Del 1 de junio Yo ya le voy a pedir Que para el mismo 1 de junio La auxiliar Me pase sus notas ¿No? Así que no se descuidan En esa parte Si tienen actividades Tareas con la auxiliar ¿No? Y además Bueno Recordarles Que Aparte de la auxiliatura Tenemos La posibilidad De que Si se animan A hacer La práctica Individual O grupal Del libro Guía ¿No? Eso vale igual 5 puntos ¿No? Entonces Es un incentivo Es un adicional ¿No? La evaluación Es finalmente Sobre 105 puntos Digamos ¿No? Como un apoyo Hacia Hacia ustedes Y bueno También tenemos Algunos ejercicios En el CLAR ¿No? Que ya han ido pasando Así que Eso es Todo Toda esa suma Va Va a significar Las notas No se descuiden Estamos casi En lo último Del semestre Si por ahí Alguien le ha ido mal En el primer parcial No se desanime Porque tenemos Todavía los 105 puntos En juego Casi ¿No? Sigue la auxiliatura El recuperatorio Puede mejorar El primer parcial Así que todo sigue En juego ¿No? Ya Entonces Simplemente eso Como recordatorio No sé si tienen Más consultas Comentarios Tal vez de esta parte De la evaluación Ya Si el segundo parcial Será presencial O virtual Yo me imagino Que vamos a continuar Con la modalidad virtual ¿No? Tenemos que reunirnos Con la Profesora del otro paralelo ¿No? Para ver si Puede ser presencial Y hacerlo En los dos paralelos Conjuntos En un Así En unas Tres o cuatro Aulas ¿No? Pero estamos todavía Pensando eso ¿No? Por el momento Por el momento Todo seguiría virtual ¿No? Tanto recuperatorio Final ¿No? Pero yo Yo solo les voy a avisar Con anticipación Digamos Si nuestro examen Es el primero de junio Entonces Les voy a tratar de avisar antes Y por ahí Si no es el primero De junio Y vamos a ver De buscar una fecha ¿No? Así el fin de semana Si es que La universidad Nos da disponibilidad De los ambientes ¿No? Sé que es más complicado Igual hay que evaluar eso Digamos ¿Cuántos pueden dar Un examen Un fin de semana Tal vez muy temprano Entonces Es igual Vamos a ir Consultando Con el otro paralelo Cosa de que se pueda Tener al menos Un habla grande Digamos Por temas Incluso De esto De la posibilidad De una quinta ola Es muy probable Es muy probable Que todo sea Virtual ¿No? Porque Ya están incrementados Los casos de COVID Es riesgoso Reunirlos en un ambiente Cerrado por mucho tiempo Entonces es muy probable Que sea nomás Todo virtual Pero yo les voy a Yo les voy a confirmar ¿No? Por el momento Por el momento Todo virtual ¿No? A menos que Les diga lo contrario Por lo menos Antes del primero de junio Digamos En la clase del 30 ¿No? Nos vayan tomando Sus recaudos También Y eso ¿No? No sé si hay más Consultas Comentarios Ya Entonces Ya que estamos Los 3 y 49 Y nos faltan 5 puntos Vamos Vamos a concluir Acá la La sesión Y vamos a continuar Ya la siguiente semana Vamos a tratar De terminar Como tenemos 3 sesiones Y 5 puntos No sé 5 puntos Que avanzar Todavía ¿No? Son bien parecidos ¿No? Prueba de hipótesis Para proporciones Diferencia y proporciones Son bien parecidas Variancia y cociente de varianzas Igual son bien parecidas ¿No? Así que Asumo que Junto con los tamaños de muestra Eso nos va a tomar a lo mucho Dos clases Más Y así La tercera clase De las 3 que nos faltan Nos podemos dedicar A hacer algunos ejemplos ¿No? Algunos ejercicios ¿No? Cosa de ya practicar Para Para El segundo parcial Recuperatorio Final Digamos ¿No? Como todo va a ir junto Igual ¿No? Les recomiendo ampliamente Que puedan ir a las clases De oscilatura Para ir viendo más ejemplos ¿No? Igual tienen como Trabajo extra El hacer los ejercicios Del libro ¿No? Así que Esa parte no se descuide Nuevamente el examen Va a ser ¿No? Parte de conceptos Parte de ejercicios ¿No? Varias versiones De exámenes Así que eso Eso ténganlo en En mente Ya Entonces vamos Vamos a terminar acá Y nos vemos el día El siguiente lunes ¿Ya? ¿El rico? Sí, sí Eh, una pregunta Esa No entendí Entonces Auxiliar Tendría que Entregar las notas Hasta Primero de junio Eh, sí Sí, sí Lo que hemos quedado Con ella Es que me entregue Las notas Hasta el segundo parcial ¿No? Y si nuestro segundo parcial Es el primero de junio Sí, el primero de junio Me debería entregar Las notas Así que no No se descuiden De esa parte Yo le voy a Escribir en estos días Recordándole también eso ¿No? Seguramente ella tiene Su propio sistema De evaluación Sus propios Mecanismos No sé si he hecho Exámenes de liberación Prácticas Asistencia Esa es Completamente Tuición De la auxiliar ¿No? Así que Yo le voy a pedir Sí, para Para el primer de junio Que me pueda dar Un consolidado ¿No? De las notas De auxiliatura ¿Y si el Segundo parcial Fuera el 6 de junio Entonces tendría Hasta ese día Para entregar No tanto Yo a lo mucho Digamos Si fuera el primero De junio El parcial Yo voy a convenir Con la auxiliar Que por ahí Digamos Nos puede entregar Me puede entregar algo ¿No? Tal vez máximo El sábado O cuatro Digamos O cinco Yo necesito eso antes Para empezar a hacer Los consolidados de notas ¿No? Y no me pise el tiempo Y bueno De todas formas Hasta Por lo menos Hasta esta parte Ya habríamos cubierto El contenido Toda la materia ¿No? O sea De hecho Me debería entregar Tal vez el 30 Digamos ¿No? Pero el primero Es pensando Que tenga ya tiempo También para organizar Su material ¿No? Finalmente Nosotros terminamos El 30 El avance ¿No? Así que hacia adelante Ya me va a tener Que entregar ¿No? Yo le voy a pedir Entre el primero O ese fin de semana ¿No? Así que ahí No se descuide ¿No? Porque igual O sea Si yo le pido El primero O el 13 Ella les va a pedir Cesar todos sus temas Unos dos días antes Digamos Para que ya tenga tiempo De consolidar Sus notas También ¿No? Ya No hay más comentarios ¿Dudas? Entonces Disculpe Eso de la práctica Del libro Que tenemos que hacer Los impares O los pares ¿Podemos hacerlo en grupo? Sí, sí Es en grupo O de forma individual ¿No? Ahí puse Acaso Aquí está Sí 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 Individual o grupal Si lo hacen en grupo No hay límite del grupo Si lo hacen individual Igual No hay problema Que pares Personas Lo hagan Así que sí Sí Eso es Abierto ¿No? Capítulo 6 al 9 Del libro de guía Pares o impares Lo importante es que esté completo ¿No? Lo importante es que esté completo Eh Lick Me acuerdo que Usted decía que Por ejemplo Un capítulo Podría resolver pares Y el otro impares Sí, sí Solo habría que Denotar eso Sí, sí O sea digamos Capítulo 6 pares Capítulo 7 impares ¿No? Ustedes Y cuando hagan su solucionario Eso lo marcan Digamos ¿No? Esa es la Idea Y bueno Una recomendación Que les daba al inicio También es que Traten de que Solucionario Pues tenga Tenga un poquito De estructura Digamos A veces Es una juntucha De muchas cosas Y no No termina Teniendo mucho Orden Digamos ¿No? Eso Digamos Lo que voy a evaluar Finalmente es Que hayan hecho Todos los ejercicios O sea Tienen que estar Completos Tanto pares O impares Ya sea De todos esos capítulos Para Que puedan tener Los cinco puntos ¿No? Entonces Eso es importante No No Es cinco O nada Digamos ¿No? Entonces Eso vayan Vayan Viendo ¿No? Ya Entonces No sé Si hay más Comentarios Consultas Ya Creo que no Así que Entonces Termino la materia Bueno Terminamos Perdón La sesión Nos quedan Tres clases más Por si acaso Igual Todas las clases Están Ya Subidas A A nuestra A la YouTube Hasta la anterior clase Hasta la anterior clase La de hoy La voy a subir Yo creo que en estos días Y así van a Van a tener Todas las Bueno Nos faltan finalmente Tres Los demás son puros Exámenes Evaluaciones ¿No? Ya Entonces con eso Nos vemos el día El día lunes Nos vemos Chao 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 a todos Todas Chao chao Hasta luego Dic Chao Chau 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 Chau